¿Qué hay abajo de la lava? ¿Quién trae lo que falta si esto se acaba? ¿Cuándo se terminaron los días normales? ¿Cómo anticipamos todos los finales? ¿Qué era lo que me decías? ¿Dónde está lo distinto a lo que había? ¿Cómo sabemos cuánto dura la llegada? ¿Por qué dijiste que esta es la puerta de entrada? Si vas a venir no te olvides la llave Si voy a seguirte no quiero que pares Velocidad crucero vamos avanzando Estamos en mi calle pero no en mi barrio Voy a copiar de tu receta Las partes que me gustan, lo demás va por mi cuenta Ya no me asusta Una orquesta cerebral estamos afinando Parece que en el ruido nos perdemos algo El agua se acaba La fiebre es muy alta Y puedo quemarme El agua se acaba La fiebre es muy alta Y puedo quemarme ¿Qué hay adentro de la lava? ¿Quién trae lo que falta si esto se acaba? ¿Cuándo llegan de nuevo los días normales? ¿Y por qué cambiamos todos los finales? ¿Qué era lo que te importaba? Ya no me acuerdo bien lo que pensaba No hay nada, no hay nada Tenemos que armarlo Pero si la crucero de cero es un salto Y creo que si no me dormí no pueden despertarme Si nunca me fui ¿cómo puedo quedarme? Una orquesta cerebral estamos afinando Parece que en el ruido nos perdemos algo Y el agua se acaba La fiebre es muy alta Y puedo quemarme Y el agua se acaba La fiebre es muy alta Y puedo quemarme Y el agua se acaba La fiebre es muy alta Y puedo quemarme Con la tranquilidad de un volcán Voy a acercarme Con la tranquilidad de un volcán Voy a acercarme Con la tranquilidad de un volcán Voy a acercarme Voy a acercarme